El Hard Rock Café de Barcelona se vistió de largo el 2 de diciembre para acoger la gala del Gran Premio a la Innovación, que en esta edición ha cumplido 22 años. En una noche llena de sorpresas, risas y emoción, más de 250 personas se congregaron para descubrir las 44 innovaciones elegidas producto del año 2022. Blanca Gener, directora del certamen, explicó la importancia de la innovación en un mercado en permanente evolución. La pandemia ha traído cambios, pero estamos viendo que con la vuelta a la normalidad hay cosas que se han quedado y otras que van a ir evolucionando. Una de las principales cosas que nosotros hemos visto ha sido un incremento en las categorías, sobre todo del hogar, del bazar, electrodomésticos, grandes y pequeños. Además, también, otra de las cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia es el cuidado de la salud y de la seguridad de nuestras familias. En eso lo hemos visto también en categorías de limpieza y de higiene. De la mano de la propia Blanca Gener y del conocido presentador de televisión, Manel Fuentes, se fueron desvelando los productos galardonados. En la categoría de servicios automovilísticos ha sido premiada la garantía total Bridgestone, de Bridgestone. Pues la gran innovación que hemos presentado es un paquete de beneficios único para los usuarios de neumáticos, que no ofrece ningún otro fabricante, que incorpora unas coberturas de 30 días de prueba de neumáticos, una garantía de daños súper completa, kilometraje mínimo garantizado y, además, un paquete de revisiones incluidas, que es algo que no existe todavía en el mercado. La innovación está en el ADN de Bridgestone. Al final, si Bridgestone ha llegado a ser líder mundial como fabricante de neumáticos es por su carácter innovador y la misión de la compañía es siempre ofrecer productos de la más alta calidad y soluciones pioneras que ofrezcan soluciones de movilidad a las personas y a las mercancías. Estamos muy contentos. La verdad es que es un orgullo, además, sabiendo que han sido los usuarios finales los que han votado por él y, bueno, pues eso nos indica que nuestra innovación va en el buen camino, ¿no? Anclarse en el pasado ha dejado de ser una opción para las empresas. De acuerdo con el estudio encargado por la organización del certamen, el 58,5% de la población española prefiere probar nuevos productos. Un dato que alcanza el 63% en el caso de las mujeres y se dispara hasta el 66% en los jóvenes.